¡Suscríbete al canal! Ha sido mucha afluencia, aquí la gente se ha venido a hacer prácticamente una fiesta electoral, donde todos estamos participando para llevar un proceso plural, donde se estamos llevando a cabo de la camarada Agni Tigrera y otros combatientes, pero estamos aquí haciendo el proceso y estamos en la cola para ejercer nuestro derecho al voto. Bueno, sí, seguimos con el recorrido en todo el municipio de Cabima y entendemos a una persona que viene a votar. A ver, ¿cómo te llamas? Ricardo González, me dicen El Morocho. Soy compatriota revolucionario, estamos con el Deporte Cabima, apoyando a la candidatura de Felio C. Bracho, que va a ser nuestro líder, nuestro comandante en la Costa Orienta del Lago, que vamos a apoyar a los deportistas de Cabima y de la Costa Orienta del Lago. Bueno, sí, tenemos dos personas aquí que están en esta fiesta electoral. A ver, ¿cómo te encuentras, hombre? Oswaldo Rodríguez, jefe de UVC de Santiago Mariño. Ahorita estamos trabajando en un colectivo unido. Estamos en dos bandos diferentes, pero somos un mismo equipo. Estamos apoyando a nuestro candidato, el joven Felio C. Bracho. Esperamos que todas las personas que se encuentran acá nos apoyen también, ya que queremos llevar a la juventud del partido a elevarse y a realzar el nombre y el legado de nuestro comandante como él siempre lo quiso. Bueno, sí, seguimos por la gira de todo el municipio de Cabima y nos encontramos ahora en la parroquia Punta Gorda. Acordemos con gente del PSUV que está en esta fiesta electoral. A ver, ¿cómo te llamas? Dorca Bravo. Cuéntame. Aquí, la parroquia Punta Gorda, una parroquia de las dos parroquias... ¿No hay importante el municipio de Cabima? No, de las dos parroquias rurales del municipio de Cabima. Punta Gorda tiene cinco centros de votación, pero el centro de acopio es este centro, doctor Ramón Hernández. Desde muy tempranas horas las personas se abocaron acá, sobre todo la juventud del partido, en apoyo al candidato que es Felio Eduardo Bracho, nuestro candidato en esta parroquia. Este, se le ha dado duro porque las personas, a pesar del sol y la calor existente, de la característica de este municipio, de esta región, nos ha dado fuerte, pero igualito aquí están las personas en pleno proceso. Un poquito lento, sí, porque han votado alrededor de mil y pico de personas en el transcurso de las ocho de la mañana hasta este momento en que estamos. ¿Nombre? Dorca Bravo. Felicito a todos los dos candidatos. Ok, felicitamos a los doce candidatos, pero se nombran dos. Y el ganador es uno, el seis. Una persona que es líder de hace muchos años en esta parroquia, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Carmen Cartaya. Bueno, bien agradecida la presencia de ustedes acá. Estamos acá desde las seis de la mañana, en una fiesta electoral, si ustedes pueden ver. Ahí hay una candidata de aquel lado y aquí estamos otro con el candidato, Feliz Eduardo Bracho. Un joven que realmente merece todo nuestro apoyo. Por eso estamos acá desde la mañana, caminando y buscando los votos, apoyando al joven, porque Chávez dijo, este país es de los jóvenes. Y nosotros queremos llevar a la juventud a la Asamblea Nacional. Bueno, y continuamos, seguimos caminando por todo el municipio de Calima, por la Guacamaya. ¿Cómo se ha venido comportando el pueblo en esta fiesta electoral hoy día aquí en Punta Gorda? Bueno, realmente tú lo has dicho, es una fiesta. Es la fiesta del PSUV, es la fiesta realmente de todos nosotros, como chavistas. Realmente esa maquinaria preparándolo para ese 6 de diciembre, realmente con entusiasmo, con emoción, la gente participando, como pueden ver en los portones de esta escuela Ramón Hernández, realmente la gente esperando. Y bueno, yo creo que esto pasa desde las 6 de la tarde para hacer ese cierre, porque realmente la voluntad. Y ese 60%, 70% diría yo que está en cola, es el voto a favor de Janice Tigrera. Buenas tardes. Aquí nos encontramos en la parroquia Punta Gorda. La parroquia Punta Gorda es chavista, siempre chavista. Desde el 98 que entró nuestro comandante Hugo Chávez, siempre la parroquia ha sido una parroquia chavista. Una parroquia que la gente, el pueblo de Punta Gorda salió a votar masivamente. Como ustedes pueden ver, como está Punta Gorda, nunca se había visto que la gente de Punta Gorda tuviera ese entusiasmo que tiene ahorita para votar. Eso es bueno. La gente tiene que salir a votar. Y como lo dice nuestro presidente Maduro, aquellas cosas que están se van a acabar después que nosotros hagamos esto. Porque esa gente donde coño se van a meter, no sé a donde se van a meter. Pero el pueblo está en la calle y el pueblo se los va a demostrar a esos adecos que sigan guardando la comida. Se les va a pudrir, porque esa comida la tienen que sacar. Muchas gracias. Y masivamente Agni Tigrera en la costa oriental del lago. Y todos los que son Pesús a votar en diciembre por Agni Tigrera. ¡Miriam Tejil! ¡Miriam Tejil! Mi nombre es Yonaida Rincón. Estamos acá en la parroquia Rómulo Bentancur, en la unidad educativa Víctor Gapó, en una gran fiesta electoral. Donde acá estamos haciendo la escogencia a nuestro candidato, que se va a medir en diciembre con el candidato de la oposición. Donde tenemos una gran alegría y estamos escogiendo lo mejor para hacer, seguir siendo y fomentando el socialismo del siglo XXI que tanto necesita nuestro pueblo. Bueno, aquí estamos con el PSUBE, transmitiendo lo positivo de nosotros, como siempre la maquinaria adelante, las mujeres arriba, porque queremos que sea una mujer que nos represente en la Asamblea Nacional. Porque como ha dicho nuestro comandante eterno, tenemos que ser feministas. Y no solamente los pantalones los llevan los hombres, también los llevamos las mujeres. Y somos triunfadoras. Para eso estamos aquí. Y estamos dando la batalla. Para eso somos activistas. Para poder llevar el PSU al derecho que debemos. Y por eso que nuestra candidata, Agni Tigrera, a la Asamblea. Es... Nombre, nombre. Yelixa Bermúdez, aquí representando VH Víctor Capó. Mi nombre es Ray Casanova. Estamos hoy en el Centro de Votación Pedro Lucas Urribarri, dándole este respaldo al Partido Socialista Unido en Venezuela. Con el pro de este proceso, como le decía nuestro comandante presidente Chávez, vamos hacia la unidad, a un sistema de fortalecimiento, buscando esta integración de nuestro país y la nueva generación de oro que busca, a través de implementar de nuestro Partido Socialista de Venezuela, ese engranaje para darle este 6 de diciembre la gran victoria. La gran victoria que decía nuestro comandante presidente, gracias a la juventud revolucionaria, como también lo decía Robert Serra. Nosotros hoy logramos lo que en 15 años se sigue fortaleciendo, que es la unión del Partido Socialista Unido en Venezuela. ¿Qué te parece la gente hoy un día, un día de festejo como hoy? Este es un festejo revolucionario que lo está viendo en todo el país. Vemos la cantidad de personas que se han venido a votar hoy un día como hoy, un domingo. Bueno, muy importante ya que los tres municipios, como es el municipio Santa Rita, Miranda y este municipio Cabima, que son totalmente chavistas, revolucionarios y que por lineamiento de nuestro comandante Maduro, hoy fueron abocados a los centros de votación. El legado que nos formó, el legado que nos ha construido y necesitamos construir la patria, que como nos dijo Bolívar, la patria de Bolívar no es, como lo decía Félix Rivas, no estamos entre vencer y morir, es necesario vencer. ¿Qué les informó? La Guacamaya TV, José Hurtado y Franklin Torres, por La Guacamaya en toda Venezuela. ¡Ahí nos vemos!